Torna a entrar Ana Laoz porque es el capítulo de felicitaciones y les va a fer ya que está ya preparada para los efectos, ¿no Ana? Exactamente. Ahora, ¿qué felicitemos esta semana? Vamos a felicitar a Jorge Meliá. El compañero de la revista de Sociedad, Jorge Meliá, te manda un gran beso. Un fuerte beso. Alicia del Sar, a Natalia Scutia. También, compañera de la revista de Sociedad, un gran beso, pero en especial, pues siempre ponemos un poco de beso a los tres, ¿no? Esta creo que no la conocéis, pero es una muy buena amiga amiga, mía, perdón, Inés Alonso, muchísimas felicidades. Un beso también, ¿no? Sí, también. Un beso también, claro que sí. Claro que sí. Y por último, a Inés Santos, una recién nacidita y sobrinita de nuestra querida Nuria Santos. Muy bien, ahí está. Muy bien, gracias Nuria Santos y transmitís a los pares de la criatura la enhorabuena por esta chiquita tan bonita y por anar incrementando la gran familia de revistas de Sociedad. Gracias a ella tendremos un espectador a mes. Mira, ya tendremos todos y cibandres, 17 de domingo y una espectadora a mes, que es Inés Santos. Enhorabuena a los pares por esta criatura que se le ve un perfecto estat y sobre todo que nos la porten también, ¿no? Sí, algún día. Como la dicen apretar y sin ver, ¿verdad, Ana? Claro que sí. Gracias, Ana de Voz y hasta la semana que ve. Exacto, hasta la semana que ve.